Soy Oscar y este es un nuevo unboxing Movistar En esta ocasión traemos uno de nuestros nuevos modelos El Vericool S4510M Este que tengo acá en mi mano Vamos a revisarlo y vamos a conocer más a fondo cada una de sus características Vamos a revisar que contiene el kit de nuestro modelo Vericool S4510 Esta es una caja negra Con unos mosaicos de diferentes colores Una tapa de plástico Nuestro modelo Vericool Encontramos una pantalla de 4 o 5 pulgadas Y una batería con amperaje de 1650 mAh Vamos a abrir por acá Encontramos el pañuelito para limpiar la pantalla Y el plástico para proteger la pantalla Ya que este no contiene o no trae la protección Gorilla Glass como la tienen otros smartphones Audífonos 3.5 milímetros estándar El cable USB 2.0 para cargarlo ya sea con el adaptador de corriente o a la computadora Nuestro adaptador de corriente blanco Y la batería de 1650 mAh Y la batería de 1650 mAh de la que estábamos hablando Tenemos nuestro modelo Tenemos una cámara de 5 megapíxeles Y una cámara frontal de 1.3 megapíxeles Por aquí tenemos los botones de menú Descanse o home Y el botón de regresar Tenemos el botón de bloqueo Y tenemos también los botones de volumen En la parte superior Encontramos la entrada USB 2.0 Vamos a colocar la batería de nuestro modelo Vamos a abrir por acá Vamos a remover el plástico Que también tiene mosaicos Y lo vamos a encender Para poder revisar y conocer más a fondo sus características Una vez encendido nuestro modelo Empezará el proceso de configuración Deberemos seleccionar el idioma En este caso sería español Insertar nuestra tarjeta SIM De inicio Configuraremos una red de Wi-Fi local Una vez sincronizada la red inalámbrica de datos Nos pedirá seleccionar o ingresar nuestra cuenta de Google Si no tienes una deberás crearla En este caso daremos sí ya que tenemos una cuenta creada Aceptamos los servicios de Google Y listo Hemos ingresado a nuestro modelo Recordemos que tiene un disco duro de 4 GB Un microprocesador de 1.2 GHz Dual Core Una memoria RAM de 512 Y una memoria expandible hasta 32 GB El dispositivo obviamente cuenta con Wi-Fi Lo podemos usar como Wi-Fi hotspot Que significa esto Que puedo dar red de datos a otros usuarios Mediante mi teléfono móvil Y también cuenta con Bluetooth WhatsApp Correo electrónico Y podemos configurar un sin límite de cuentas de correo electrónico Como podemos ver Vamos a revisar en los ajustes Vamos a ir a información de teléfono Y por aquí encontramos la versión 4.4.2 KitKat Es un teléfono con las últimas versiones de Android Ahora ya conocemos más a detalle las características del Vericul S4510M Recuerda que puedes encontrar esta o más información en nuestras redes sociales Facebook, Twitter o nuestro blog Movistar Recuerda también suscribirte a nuestro canal de YouTube Y compartir este video con todos tus amigos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!